El vocero de la Iglesia de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera, dijo que la decisión de firmar el acuerdo para que se implemente el programa del Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, en la entidad potosina le corresponde al Ejecutivo del Estado. Lo que sí le pedimos es que se piense en la salud de los potosinos, que nadie se quede desatendido por la mala implementación de un programa. Yo no sé si será seguro popular o si será Insabi o como se llame, pero que los mexicanos, y aquí hablamos de los potosinos, tengan la salud, por lo menos la atención asegurada. Reconoció que lo que es gratuito no se valora y pueden implementar cuotas simbólicas, pero que nadie quede privado del cuidado y la atención por parte de los gobiernos correspondientes. Dijo que México no está preparado para combatir una alerta epidemiológica, como es el coronavirus, o en su momento la influenza. Con esta desorganización garrafal que traemos, quién sabe. El vocero dijo que hay que solicitarle al sector salud que se organice de tal manera que ningún mexicano y potosino quede sin la atención que necesita. Hay que tomar medidas, por ejemplo, lo que se nos pidió con el caso de la influenza, porque es parecido, es una nueva cepa, tengo entendido, ¿verdad? Entonces, utilizar el saludo oriental, otra vez volver a los cubrebocas, volver al gel antibacterial, pero al final de cuentas, pues la vida la tenemos que seguir haciendo. Tomar todas las medidas pertinentes, pero pues continuar con nuestra vida, México no se puede detener. En otro tema, enfatizó que los programas que realmente importan reciban toda la atención de los gobiernos. Finalmente señaló que el gobierno federal estuvo repartiendo mochilas con efectivo de 3.200 pesos en las preparatorias, porque para el próximo año esas personas van a votar. 3.200 pesos. Ustedes díganme, ¿quién de ustedes trae 3.200 pesos en la bolsa? Y entonces los muchachos gritaban, ya tenemos palchurro, ya hay pal pomo, me lo platicó un maestro. Y entonces los muchachos, está aumentando el alcoholismo, está aumentando el consumo de drogas, ¿por qué? Porque con estos programas ahora los muchachos tienen más dinero y no se lo van a gastar en libros, que es lo malo. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7.